hola amigos de santa marta les saluda el propio adolfiño producciones y quiero hacer una recomendación para hoy visita dominio brochetas asado en este momento yo estoy en una super promoción por compra de una super picada dominio y poder llevarte completamente gratis dos limonadas y por cinco mil pesitos puede llevarte la gorra dominista 100% así que recuérdalo siempre visita dominio brochetas asado y recuérdalo mi gente está en vía principal a la universidad magdalena al lado de la discoteca la tribu así que ya lo sabe y nos vemos en el próximo vídeo con otro súper recomendado como lo mueve esa muchachita le mete el dembow y no se quita yo tengo el ritmo que la debilita y ella tiene nalga y testita 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 tú ya tienes 18 entonces estás en ley quiero acamparle en tu montaña de calle y que libraste a los 16